Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio del Consejo de la Ciudad de Medellín, hoy en vivo y en directo desde el Canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de Tele Medellín. El Metro de Medellín es uno de los orgullos regionales que más queremos y respetamos los antioqueños. Se constituye en el primer sistema de este tipo en el país con más de 25 años de existencia. Una empresa que enfrenta los desafíos propios de la movilidad, la crisis económica, los retos de sostenibilidad ambiental y financiera, que además se acentúan por los efectos y restricciones de la pandemia y la protesta social. De eso queremos hablarles hoy, porque la ciudad no se detiene y hay que avanzar en la creación de empleo, riqueza y bienestar para todos. Para ello, les presentamos a nuestros invitados de esta noche. El vicepresidente primero del Consejo, Sebastián López Valencia, del Centro Democrático. El concejal del Partido Liberal, Fabio Humberto Rivera Rivera. Y los acompaña en la mesa también el gerente general del Metro de Medellín, Tomás Elejalde Escobar. Y antes de empezar, vamos a unirnos a esas voces de felicitación por el Día del Concejal en Colombia. De acuerdo con la ley 1055 del 26 de julio del año 2006, se declara el 24 de mayo, hoy como Día Nacional del Concejal Municipal, y se exalta la memoria de quienes han perdido su vida en el ejercicio de dicha función pública. Ustedes dos corporados que hoy están con nosotros en representación de los 21 concejales, con trayectorias todos tan distintas que es lo más complicado. Y a la vez también les preguntamos lo más satisfactorio que existe alrededor de ser concejal. Le pregunto al doctor Fabio Humberto con las muy buenas noches. Muy buenas noches, Katherine. Lo mismo que a Tomás y a mi compañero Sebastián. Un mensaje a los más de 10.000 concejales que tiene el país en todo su territorio, pero lógico a los otros 19 concejales de Medellín. Lo primero es que los concejales somos elegidos popularmente y pasamos el examen cada cuatro años. Hay gente que dice, bueno, ¿y este por qué sigue ahí? Cada cuatro años hay que presentarse ante el escrutinio público para que la ciudadanía decida si vuelve o no vuelve. Es el voto el que decide si estás o no estás. Satisfactorio construir consensos con distintas vertientes del pensamiento ideológico de país, de ciudad. Y en esa construcción de consensos tratar en lo máximo de que los recursos se apliquen para resolver muchos de los problemas sociales que tiene la ciudad. Hay problemas por resolver, pero también podríamos hacer un mapa de los muchos que hemos resuelto. Gratuidad en la educación, buen comienzo. Universidad ya avanzando hacia gratuidad en universidad por poner apenas unos ejemplos. Así que es satisfactorio poder estar en una institución en donde en consensos se toman decisiones tratando de acertar en beneficio a la gente. Y lo más difícil, concejal, lo más difícil del ejercicio. La polarización que no permite consensos, porque cuando la polarización no permite consensos, la perjudicada es la ciudadanía, es la gente. La polarización perjudica a todos. Muy bien, pues también saludamos al concejal Sebastián López Valencia, a quien nuevamente le reiteramos la felicitación, vicepresidente primero del Consejo de Nuestra Ciudad. ¿Y qué es lo más gratificante y lo más difícil de ser concejal? Bueno, un saludo muy especial para ti, Katherine, a mi compañero Fabio, al gerente del Metro Tomás de Lejaldi, a Camilo y a todos los televidentes que nos ven a esta hora de la noche. Ser concejal tiene una columna vertebral y es una vocación de servicio. Es la vocación de servicio a la comunidad, es la vocación de servicio a tratar de solucionar los problemas y las problemáticas que se presentan dentro de la ciudad. Entonces, es supremamente gratificante el uno poder participar de la toma de las decisiones que pueden conllevar a solucionar las problemáticas de la ciudad. Implica también conocer a profundidad a Medellín, implica a profundidad estudiar los temas y adicionalmente tratar de gestionar por todas esas comunidades. Hay veces difícil porque, digamos, uno no siempre tiene la capacidad de gestión suficiente para solucionar todo lo que uno quisiera y se quedan muchas problemáticas de la comunidad sin poder resolver y uno a veces se siente impotente. A mí me ha parecido a veces difícil esa situación, pero siempre, siempre cualquier gestión o cualquier estudio o posición que hago frente a la ciudad lo hago con mucha pasión y con mucho amor al servicio por la ciudad de Medellín. Bueno, pues, felicitaciones y nuestra gratitud a todos los corporados que con gran entrega hacen la labor para llevarnos siempre a un mejor desempeño en la ciudad, la Junta Directiva de la Administración Local. Y antes de entrar en materia, también queremos saludar a Camilo, que nos acompaña hoy desde el set. Y bueno, él será quien, como siempre, sirva de intermediario para dejar conocer sus preguntas y comentarios en las redes sociales en el día de hoy. Porque recuerden que en el Consejo los estamos escuchando, porque el Consejo somos tú y yo, Camilo Gutiérrez Peña. Muy buenas noches. Catherine, buenas noches. A nuestros concejales un feliz día y buenas noches. Gracias por estar aquí. Al señor gerente del Metro, buenas noches. Y a todos los televidentes, un mensaje de buenas noches y de agradecimiento por sintonizar Telemedellín a través de las diferentes plataformas de televisión, por cable y además por www.telemedellín.tv. Bienvenidos a esta conversación en redes sociales. Los estamos escuchando en arroba Consejo Medellín en Twitter e Instagram y arroba Consejo de Medellín en Facebook. Participen con nosotros utilizando la etiqueta de Frente 2021. Además, tenemos una línea WhatsApp 304-538-4331, donde recibimos sus mensajes de texto para compartir y aportar a la discusión. Los vamos a invitar a participar con nuestro tema del día. ¿Qué le gusta o qué no le gusta del sistema Metro de Medellín? ¿Le cambiaría algo para mejorar? Por ejemplo, en Twitter ya tenemos nuestra encuesta activada. El 56.6% de los participantes dice que sí le cambiaría algo. Los invitamos a que nos cuenten qué le cambiarían para mejorar al sistema Metro de Medellín. Por otra parte, escuchamos a los ciudadanos en las calles, porque el Consejo somos tú y yo. Aquí están las voces ciudadanas. Dayana, ¿cuál es tu opinión frente al Metro de Medellín? Que es lo mejor, que ha tenido la mejor iniciativa para uno seguir adelante, porque a pesar de todo, pues estos tacos, la única rapidez es ese. Esa es la única. ¿Hay algo negativo o algo que no te guste del Metro? Como tanta gente. La organización es de tanta gente. Eso es lo que no me gusta, porque hay veces uno ve que el Metro se demora demasiado y no se sabe por qué o por qué motivo. No vienen a avisar ya por ahí entre una o dos horas y se llena demasiado, por eso no me gusta. Muchas gracias, Dayana. ¿Cuál es su calificación frente al Metro, su opinión frente al Metro de Medellín? Bueno, sobre 10 puntos, por ahí 7, por los tumultos tan berracos que hay a las horas pico, que es uno para adentro y la gente para afuera. ¿Cosas positivas y negativas del Metro, una positiva? Eso es lo malo. De resto, tiene 9 cosas buenas, de 10 una mala, y de resto todo muy bueno. Maravilloso tener Metro. Bueno, como decíamos, el Metro, orgullo de los antioqueños y por supuesto lo disfrutamos, columna vertebral en la ciudad de Medellín en materia de movilidad. Y le preguntamos al gerente de esa entidad, el doctor Tomás Alejalde, si el Metro de Medellín dejó de perseguir 380 mil millones de pesos. ¿Es viable financieramente de eso? Obviamente queremos que hablemos en detalle para que tengamos también un desglose de esas opciones que ustedes están contemplando, las opciones de un rescate financiero y todo el sistema. ¿Cómo sería ese panorama general que podríamos hacer en una primera instancia? Buenas noches, Caterina, a ti, buenas noches a los televidentes, a los señores concejales. Feliz día a los 10 mil concejales de Colombia y a los 20 de Medellín. La situación es muy difícil, la situación es bastante difícil porque el Metro de Medellín vive de la tarifa, vive de los ingresos de su servicio. Y efectivamente el año pasado dejamos de percibir alrededor de no 380, sino 360 mil millones de pesos. Es una cifra escandalosa, es una cifra demasiado alta. Es una cifra que además no se puede recuperar porque el servicio no tiene forma de ser almacenado. Entonces, si yo produzco, por ejemplo, algún bien de consumo, yo puedo almacenarlo y venderlo otro día. Pero no, el servicio no se almacena, el servicio tiene que prestarse en el momento y el tren que circuló vacío ya incurrió en gastos, ya hay costos ahí. Entonces, el tema es bien complejo. Es muy difícil la situación, como digo, y requiere de un paquete de medidas, no una sola, sino que tiene que ser un paquete de medidas de rescate para poder mantener la solvencia de sus mantenimientos y poder mantener el servicio, que lo hemos logrado hasta ahora. El servicio, afortunadamente, a pesar de esa situación que acabo de comentar, no se ha visto afectado, no se ha visto afectada la bioseguridad, no se ha visto afectada la seguridad en general y eso es muy importante. Para nosotros ha sido lo principal. Hemos seguido pagando los sueldos de nuestro personal y los suministros. Claro que hemos tenido que hacer unos recortes importantes en unos proyectos y programas. Muy bien, pues bueno, vamos entonces también a preguntarle al concejal Fabio Humberto, porque aproximadamente el 15% de pérdida estructural de pasajeros por desempleo es la cuenta que se tiene, la práctica del teletrabajo, la gente que ha migrado a otros medios de transporte por seguridad, por evitar las aglomeraciones que escuchábamos, también nos decían algunos de los televidentes entrevistados y buscando esa distancia que nos ha exigido la pandemia en normas de bioseguridad. Lo primero es que hay que querer mucho el metro, el que le puso siete, yo creo que no evaluó, el metro es un gran soporte de ciudad y hoy articulado con los cables, con el tranvía, pero también con muchas rutas de microbuses que van a los barrios, hacen que el metro se convierta en un redistribuidor de riqueza, si lo queremos llamar de esa manera, o una optimización de los recursos de las personas que menos tienen, porque los pasajes del metro, así a algunos les parecen que son muy caros, no son caros con relación a América Latina y mucho menos para otras urbes. Lo segundo es que algunos califican el metro como en las horas pico, pero en las horas pico de todo el mundo, yo estuve en Sao Paulo y si uno con el compañero no va de la manito, en el tumulto se pierde, se enreda, o sea que todos los metros del mundo a la hora pico, que no la establece el metro, es la manera como las empresas citan a sus trabajadores o llevan a sus trabajadores y como la gente culturalmente maneja también los espacios, así que querer mucho al metro, protegerlo, pero por lo demás, seguir creciendo con el metro y Catering, ustedes, yo no sé si lo hizo consciente o inconsciente, pero dejó ver un problema grave a futuro del metro y es que si la gente sigue migrando a la moto, todos los esfuerzos presupuestales que estamos haciendo para construir más cables, tranvía, metro de la 80, se verán afectados en el flujo de recursos del metro porque los pasajeros en vez de aumentar disminuirían, así que la gente tiene que tomar conciencia que si la ciudad hace un esfuerzo para construir más metro, es para que migremos al metro, para que lo usemos más, para que lo utilicemos como un medio de transporte seguro, sostenible, limpio, que tiene todas las fortalezas para una ciudad sostenible. Bueno, pues con la venia de nuestro vicepresidente, primero me voy a devolver un momento para los temas financieros, doctor Tomás, porque vale la pena saber sobre las acciones financieras que ustedes están proponiendo por lo que ha ocurrido con el COVID-19, de tipo financiero, con la banca local, con la de segundo piso, el uso de la figura de leasing para comprar equipos y si nos vamos también más allá, hablan incluso de la suspensión del acuerdo de pago, aprobación rápida de la suspensión de rentas ignoradas y ampliación de la temporalidad de la suspensión del pago de deuda con la nación. Entonces, expliquémosle a la gente, en palabritas de apeso, qué son todos estos términos tan técnicos, porque la verdad hay que ser financiero experto para comprenderlo. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Primero que todo, lo que yo decía ahora, no es una sola medida, el tema es muy complejo y tiene que haber un paquete de medidas que juntas van a sumar y van a poder hacer ese rescate financiero. Para el año pasado, por ejemplo, hicimos un análisis de qué se podía aplazar o qué se podía cancelar sin incurrir en riesgos, ni de seguridad, ni jurídicos para la empresa, ni para sus funcionarios, ni para la población en general y corrimos o cancelamos 230 mil millones de pesos en proyectos y planes. Un ejemplo concreto, nos habían pedido, incluso en el Consejo de la Ciudad, ampliar una pasarela en la estación Caribe para conectar con el barrio Moravia. Eso, lamentable sí, pero da espera, da espera. Entonces, ese tipo de proyectos que no afectan el servicio directamente y la seguridad, nos vimos obligados a aplazarlos. Esa es una medida muy importante. Lo otro, lo que usted decía, de todas maneras tuvimos que pedir plata prestada, en este caso fue a fin de ter, a unas buenas tasas, 40 mil millones de pesos, y algunos equipos que íbamos a comprar directamente cash, o sea, con efectivo, porque teníamos unas reservas, los compramos vía leasing para poder liberar la caja. Esa es otra medida que también tomamos. Y la más importante, la más estructural de todas, que todavía falta hacerla por varios años, es suspender temporalmente el acuerdo de pago con la nación. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Es hoy Medellín y Antioquia están pagando a la nación con la sobretasa de la gasolina y con el impuesto al tabaco, están pagando la deuda del metro. Esta deuda está previsto pagarla hasta el año 2067. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos muy bien pagando esa deuda, la hemos pagado incluso en un 27, casi un 30% adelantado. Antes era hasta el 87, mira que ya vamos en el 57, vamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Para poder salvar el metro hoy, suspendamos temporalmente ese pago de deuda, suspendámoslo por unos años, tal vez unos cinco años, y ese recaudo de gasolina y tabaco lo dejamos para pagar la operación, el mantenimiento y esto que el metro ha dejado de percibir durante esta pandemia. Y de esta manera, lo que hacemos es, eventualmente, que no sea en el 57, terminar de pagar la deuda, sino de pronto se corre esto tres o cuatro años. Esto no sería un efecto grave para la nación, pero sí sería un efecto muy importante para la sostenibilidad de un sistema como el metro. Lo logró, doctor Tomás, le comprendí perfectamente y estoy segura que nuestros televidentes también en un tema que es sumamente técnico, pero que usted nos explica cómo es ese plan de salvamento en materia financiera. Y ahora le preguntamos entonces al vicepresidente primero del consejo, concejal Sebastián, ¿cómo ve su bancada en particular? Y en lo general, la Corporación Consejo de Medellín, estas medidas que nos está contando el gerente se han adoptado para esa búsqueda de limpiar y salvar las finanzas del metro de Medellín. Bueno, importante, Caterine, decir que el metro para nosotros es prácticamente con empresas públicas de Medellín, las dos empresas públicas más queridas por toda la ciudadanía. Yo no atrevería a decir que son las dos que más apreciamos. Por eso, como decía Fabio, ahora tenemos que cuidarla al máximo como tal. El gerente muy bien explicó ahora que el metro depende prácticamente de su operación y de la tarifa que pagamos todos por ingresar al metro. Por lo cual, todos estos servicios que se dejaron de prestar, porque el metro manejaba más o menos, antes de pandemia estábamos hablando, si no estoy mal, gerente, de un millón 136 mil, 150 mil pasajeros día, cayó a más o menos 140 mil. Todas estas personas que dejaron de pagar tarifa, todo esto lo dejó de percibir el metro, que el metro lo requiere para su operación, no es para inversión. Entonces, nosotros apoyamos todas estas medidas desde el Centro Democrático que el metro pueda adoptar todas las que sean posibles para poder solventar esta deuda. Adicional de la suspensión del pago de la deuda, hay que acudir, por ejemplo, a los fondos como el FOME, que es uno de los que se tiene estructurado, a ver si de ahí se pueden recoger otros 500 mil millones de pesos y pueda, digamos, aportarse a todo el esquema operacional del metro. Es que el metro, digamos, lo que poco que le sobra, le sobra es para, digamos, reinvertirlo dentro de sus mismos equipos y el resto es para poder operar y pagar la deuda. Entonces, todas las medidas que se puedan tomar son bienvenidas y además que son necesarias para que nuestro metro siga funcionando y lo podamos salvar. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Entonces, la explicación frente a cómo también ve el Consejo de la Ciudad el tema de las finanzas, doctor Fabio. ¿El plan de salvamento le parece suficiente, insuficiente? Distanciándole un poco de ese fenómeno que, digamos, no está en manos del metro de Medellín, que es hacer que el comportamiento ciudadano se suba a los vagones y que se baje de otros medios de transporte, como es el caso de la moto, pero por lo menos en el plan de salvamento, ¿cómo lo observa? Yo, primero tenía que hacerse, tenía que hacerse porque es un déficit operacional del año pasado que este también, al ritmo que vamos, va a tener ese déficit, el año 2021. Yo, como médico que soy, auguro un segundo semestre mejor frente al COVID. No soy capaz de avizorar qué va a pasar con los bloqueos que están ocurriendo en la ciudad. Sin entrar a hacer juicios de valor, todo lo que obstaculice la vida diaria de la ciudad afecta directamente al metro, pero no solo al metro, afecta a las empresas, afecta a la generación de empleo, afecta que las familias puedan tener ingreso vía empleo. Así que, para el segundo semestre, ¿por qué lo digo? El metro por COVID no va a tener todo el problema que tuvo en el año 2021 y lo que ha tenido en el 2020 y lo que ha tenido en el primer semestre del 2021. Porque para el segundo semestre, ya Colombia ha puesto más de 20, 25 millones de dosis de vacuna. Terminando el 30 de julio, Colombia ya ha tenido aplicadas más de 25 millones de vacunas. Eso hace quemerme, quemerme la contagiosidad o mínimo quemerme la gravedad del contagio. Primera observación. Y la segunda es que los enfermos de COVID más los que ya tienen anticuerpos de COVID más los vacunados hará que... Y si nos seguimos cuidando, porque no podemos dejarnos de cuidar, si nos seguimos cuidando, al virus le va a quedar más difícil llegar a penetrar e infectar en los barrios a la gente. Así que yo veo por COVID que el segundo semestre va a ser un segundo semestre muy bueno financieramente para el metro. Pero no olvidemos, no migremos a otros transportes, usemos más el metro. Segundo, que la nación sí resuelva, porque la nación tiene todavía problemas para resolver jurídicamente, sí resuelva que no paguemos la deuda del metro por cuatro o cinco metros, que suspendamos ese pago cuatro o cinco años por la tasa de la gasolina, que eso le daría flujo. Pero también hay que buscar otras alternativas para fondear el FED, el Fondo de Estabilización Tarifaria, que le ayude al metro. Bueno, entonces, ¿qué das manos de la nación el tema del aplazamiento de la deuda? Más que de la nación, la nación tiene voluntad de algunos artículos de la reforma tributaria que implicaban reglamentar el tema de la tasa de la gasolina, que es de donde se nutre precisamente ese pago a la nación. Muy bien, pues vámonos con Camilo, quien está con nosotros a través de las redes sociales y también tiene la opinión que nos entregan a esta hora nuestros televidentes conectados a través de las diversas plataformas y redes que el Consejo tiene a su disposición. Catherine, nuestros canales digitales están abiertos para que sigamos conversando sobre el sistema metro de la ciudad, pero vamos a escuchar a los ciudadanos en las calles de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo. ¿Qué crees tú que le hace falta a esta nueva etapa del metro? ¿Qué te gustaría encontrar de nuevo acá? Pues la verdad, encontrar de nuevo, no, yo he visitado las otras estaciones y me ha parecido chévere. Igual, quedarían estas así, muy buen servicio para el ciudadano y muy rico tener un servicio de nuestro barrio. ¿Cuál es su opinión frente al metro? ¿Qué calificación le das al servicio? Me parece muy importante el servicio que presta, porque todos los días por la mañana madrugamos a venirnos en él. Y el servicio que presta es excelente, tiene todos los protocolos y nos ha servido desde hace muchos años. ¿Hay algo que de pronto no te gusta? Pues en este momento por la pandemia, por las aglomeraciones y de pronto deberían de controlar más los tiempos para que la gente lo use y no tener esa precaución de que tenemos una persona al lado y que la vamos a contagiar. como controlar eso, los vagones que no vengan tan llenos y las estaciones que tienen más aglomeraciones, controlarlas. ¿Cuál es su opinión frente al metro de Medellín? Es muy buena, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, lo uso mucho porque es rápido, porque a pesar de que hay muchas veces mucha gente, pues es rápido como la movilidad y todo eso. Me gusta mucho. Ahí están los ciudadanos de Medellín que también hacen parte de De Frente 2021. Su voz es escuchada en este, el espacio de televisión del Consejo de Medellín, De Frente 2021, nuestra etiqueta en redes sociales. Vamos a hacer un paréntesis de nuestro tema del metro porque queremos felicitar a la concejal María Paulina Aguinaga-Lezcano que por fin tuvo su maternidad o por fin no la acompañamos en ese proceso y se nos hizo largo por eso porque estábamos esperando con ansias a Isaac. Está aquí una imagen que nos comparte a través de sus redes sociales después de sus dos primeros meses de dar a luz a Isaac. Le damos la bienvenida a todos, le deseamos la mejor de las suertes, muchas bendiciones para esta familia y a la concejal pues aprovechando el mes de las madres. Un abrazo caluroso, Catherine. Muchísimas gracias, Camilo. y usted que cuando llegamos estaba diciendo que hacía calor el día de hoy y le quiero contar que aquí nos ha caído una refrescante lluvia, sí señor. Bueno, muy bien y continuamos en esta noche analizando el tema de las finanzas del metro de la ciudad de Medellín. Metro que vale la pena también contarle a nuestros televidentes acerca de su fundación, la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá limitada Metro de Medellín limitada fue creada el 31 de mayo del año 79. Se constituyó con el fin de construir, administrar y operar el sistema de transporte masivo generando desarrollo y buscando ofrecer calidad de vida a los habitantes del Valle de Aburrá. Actualmente la red metro cuenta con 76 estaciones, 27 de trenes, 11 de cables, 9 de tranvía y 28 buses de tránsito rápido y eléctricos las líneas 1, 2 y bueno ahí tenemos de verdad una gran cantidad de servicios y quiero preguntarle al gerente por el papel que ha jugado la bancada antioqueña en toda esta forma de sistema multimodal que ha adquirido el metro, el crecimiento del mismo y también para el tema obviamente del pago. Fundamental Caterine, en lo que estaba hablando ahorita el concejal Fabio o sea la suspensión del acuerdo de pago depende todavía de los aspectos legislativos tiene que haber una ley que suspenda que permita hacer esa suspensión que permita designorar esa renta y que permita que la renta fluya hacia la operación del metro y eso lo hace el Congreso de la República entonces ahí es fundamental la bancada antioqueña que nos acompañe con esa reglamentación con esa legislación. Muy bien pues le quiero preguntar también a nuestro vicepresidente primero sobre el tema de la cultura metro porque sería impensable la movilidad de Medellín y del Valle de Aburrá sin el metro hoy el metro ha movilizado a más de dos mil millones de viajes aplicado al principio de movilidad sostenible con energías limpias y generando un gran beneficio social reconocido incluso internacionalmente esa cultura metro que le podemos decir también a nuestros televidentes se sigue preservando sigue creciendo o los recientes cambios también en el pensamiento de la sociedad lo han aporreado un poco con lo que hemos visto durante estos últimos meses Mira Caterin para mí la cultura metro es digamos la cultura paisa hecha estrategia de gestión pública la cultura metro refleja lo que somos los paisas el amor que tenemos a nuestra ciudad a nuestro desarrollo a nuestro crecimiento como tal hoy gracias a la cultura metro ante el crecimiento de la población y ante digamos el crecimiento del uso del metro que en los momentos pico de los días y de los viajes pues podría llevarse a unas situaciones tan complejas como se ven por ejemplo en el transmilenio en el metro uno no ve esas situaciones no digo que no se vea que esté estrecho o no sino que uno no ve la mala actitud de los usuarios del metro ante esa situación entonces es la prueba contundente que ante bajo presión la cultura metro hoy está más viva que nunca y es digamos el reflejo de lo que somos como ciudad como Medellín esa cultura metro ese amor por el metro es el mismo amor que nosotros sentimos por la ciudad de Medellín y hoy y hoy se está demostrando ante los difíciles momentos cuando el metro estaba al borde del colapso de la cantidad de personas que tenía dentro la línea de que no colapsara la actitud de la gente ante esa situación y la aprendieran a manejar y aprendieran a convivir en el metro en esa circunstancia muy bien pues vamos entonces a ver qué piensa sobre esta coyuntura el presidente del consejo en 2021 Jaime Cuartas Ochoa en nuestra sección cuenta el presidente El metro de Medellín hoy es un referente como sistema integrado de transporte tanto en nuestro país como en Latinoamérica hoy esta empresa tan querida por los antioqueños atraviesa un difícil momento por cuenta de la pandemia de la COVID-19 sus ingresos se han visto disminuidos y no podemos dejar que se vea afectada la calidad en el servicio desde el consejo de Medellín haremos todo lo posible para apoyar a nuestro metro y hacemos un llamado tanto a la administración municipal como a la gobernación y al gobierno nacional para que trabajando unidos encontremos una salida a la actual contingencia que vive la empresa y así el metro pueda continuar creciendo y prestando su excelente servicio a toda la ciudadanía y a todos los municipios del Valle de la U Estás viendo De Frente Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente espacio del consejo de nuestra ciudad hoy abordando los temas relacionados con nuestro metro de Medellín y por supuesto los retos que enfrenta en materia de sostenibilidad ambiental y financiera en esta época de COVID y como sabemos siempre también nuestros televidentes tienen un espacio a través de las redes sociales porque en el consejo los estamos escuchando Camilo usted tiene también las intervenciones o preguntas de quienes están con nosotros a través de la web Catherine preguntas que incluso yo creo que muchos nos hemos hecho nos dice en los tuiteros el tiempo entre tren y tren en hora pico que tal cada dos minutos para el señor gerente que nos cuente si eso se puede si técnicamente se puede o se hace o no se puede y un minuto para esa pregunta y ya le hago las otras dos señor gerente claro con mucho gusto y como es de bueno hablar de frente no Catherine esa pregunta es muy común esa pregunta es muy común y vamos a estar preparados pronto para poder circular a dos minutos de intervalo entre trenes sin embargo hay que advertir también que para poder lograrlo necesitamos comprar más trenes y como ya sabemos estamos hablando del tema precisamente no tenemos en este momento los recursos para hacerlo seguramente esto se nos va a demorar unos cuantos años si se da esa suspensión de la que estamos hablando es importante también tenerlo en cuenta para poder tener recursos para ampliar la flota pero desde el punto de vista tecnológico que es la pregunta estamos preparados a partir de finales de este año para poder circular a dos minutos de intervalo va a ser posible comprando más trenes que eso se nos va a demorar muy bien Camilo siguiente pregunta le tengo otra pregunta que nos dejan por acá en Twitter el sistema debe manejar un aforo de personas es complejo dice nuestro tuitero la aglomeración de personas no solamente por el tema de la pandemia sino por el tema de relacionamiento social hablemos un poco del tema de la congestión de aglomeración que ha sido muchos comentarios de los usuarios que ustedes han entrevistado y hay que dar allí una orientación primero hoy el gobierno nacional permite que los sistemas de transporte masivo tengan un aforo del 70% o sea 7 de cada 10 personas de lo que teníamos antes de pandemia nosotros tenemos unos sistemas de pesaje o sea los trenes tienen la forma de pesar cuántos pasajeros llevan y hemos estado midiendo esto permanentemente igual también hacemos conteos con los torniquetes y nunca hemos sobrepasado este 70% estamos de hecho en el 51% o sea que lo que pasa es lo que decía ahorita el concejal Fabio tenemos unas horas pico y hay unas congestiones importantes en hora pico y ahí si quiero hablar un poquito de hora pico pronto me tomo un poco más del minuto y es que esas horas pico que son normales y comunes en todas partes del mundo la forma más eficiente de abordarlas es con el escalonamiento de horarios y allí apelamos a todos los empleadores y a todos los gremios para que eventualmente tengamos unos horarios escalonados que permitan entrada y salida de la comunidad en general en horarios diferentes después de las 8 o de las 8 y media de la mañana antes de las 4 de la tarde o sea evitar 5 y media de la mañana 7 y media de la mañana y evitar 4 y media de la tarde 6 y media de la tarde evitar esos horarios es muy importante para que las aglomeraciones no se den ya por último señor gerente nos hacen una reflexión acerca de el operador que se está manejando el tema de las taquillas desde el consejo dicen se sabe si el beneficio que se tiene es muy amplio porque se plantean situaciones que digamos que demoran el flujo de las personas en las taquillas como que alguien hace chances mientras compra su tiquete o que por ejemplo no tienen menuda o no tienen base para efectuar esa transacción y poder comprar los tiquetes nos dicen se debe o lo que plantean es terminar el contrato con gana y retomar la normalidad del servicio metro nos dice John Nicolás necesitamos tener muchas formas de pagar muchas formas de pagar la vía ahí es tener muchas opciones para el usuario gana es importante porque está en los barrios si bien en la taquilla del metro se pudiera presentar lo que tú mencionas o lo que menciona el oyente o el televidente que nos acaba de preguntar pues en un barrio donde hay posibilidad de pagar o de recargar con gana está la facilidad de hacerlo cerca de tu casa entonces esa es una opción pero hay muchas otras opciones continúan las taquillas continúan máquinas de recarga que se están implementando en este momento de última generación ya hay muchas instaladas y son muy buenas yo ya he hablado con usuarios que han interactuado con ellas y está muy muy bien diseñado el software y permite hacer la recarga autónomamente pero también tenemos la posibilidad de viajar no sé si se puede enfocar de viajar sin la tarjeta cívica con una aplicación en donde tenemos con un código QR la posibilidad de entrar al metro y aquí no necesito ni hacer fila yo lo hago a través de una transferencia bancaria con mi celular no tengo que tener tarjeta ni nada entonces muchas opciones muchas opciones incluida la de gana muchas gracias muy bien muchísimas gracias Camilo y gerente y vamos también entonces con más preguntas que el metro sea operador urbano es el futuro no puede seguir viviendo entonces del ingreso por tarifas como lo estamos viendo pero también sabemos que en este momento por ejemplo en el sector de la 80 la operación inmobiliaria ha disparado el costo de terreno y de eso se han beneficiado los privados ¿qué hacer ahí concejal Sebastián? bueno es importante entender que el metro como operador urbano en los metros del mundo hemos visto que todas las estaciones se han convertido en unos pequeños centros comerciales donde se prestan una gran cantidad de servicios y yo creo que el metro sobre todo en lo que se viene en el metro la 80 podría ser una opción y podría ser una opción inclusive de encontrar algunos mecanismos de financiación obviamente esos mecanismos de financiación no se pueden para financiar la operación del metro pero sí para digamos infraestructura y generar nuevos canales de si no me equivoco gerente de comunicación en este sentido entonces lo que hay que lograr es encontrar mecanismos de estabilización para que no especulen con los precios dentro de todas estas zonas y que el metro pudiera encontrar en este nuevo proyecto en la 80 cómo poder desarrollar como operador urbano todas estas grandes estaciones donde se encuentren una gran cantidad de servicios como se ven en muchas partes del mundo muy bien pues continuemos entonces también evaluando más temas relacionados con el metro la empresa en este momento se enfrenta a uno de sus más grandes retos sacar adelante el futuro del metro de la 80 un proyecto que va a beneficiar a cerca de 976 mil personas del occidente de Medellín y que constituye el hito de movilidad más importante después de las líneas A y B del metro le preguntamos concejal Fabio Humberto Rivera cómo va viendo que va avanzando el tema de esta línea por parte de la ciudad por parte de la ciudad vamos bien el municipio de Medellín el alcalde Daniel Quintero y el consejo nos pusimos de acuerdo y aprobamos por las vigencias futuras es decir garantizamos los flujos de recursos que le corresponden al municipio ponerlos en el metro para que él pueda licitar la nación también tiene toda la voluntad y también aprobó los recursos el COMPES yo aspiro y espero que lo que está pasando en Colombia bloqueos el tema el tema de reforma tributaria que había cosas muy negativas pero otras cosas que eran necesarias porque es que yo no entiendo algunos dirigentes y aspirantes a la presidencia de la república que se echan un discurso en la plaza pública ofreciéndole a todo mundo que reclame o instigando para que la gente reclame que todo pueda darse pero a la vez echan otro discurso para decir que no se pueden cobrar impuestos y este país vive de los impuestos Colombia a diferencia de Venezuela que vivía del petróleo y que ya acabó también con el petróleo no es que haya acabado con el petróleo sino con la producción de petróleo ya Venezuela lo que está repartiendo hoy es hambre los 10 primeros años de Chávez repartieron de todo hoy ya están repartiendo hambre Colombia vive de las empresas y esto es para decir lo siguiente que muchos de los proyectos de Colombia con la baja en la calificación podrían afectarse y espero que no pase con el metro de la 80 podrían afectarse vía financiamiento o encarecimiento de esos de esos empréstitos así que Dios quiera que no vaya a pasar pueda ser que nos pongamos de acuerdo que los que están aspirando a la presidencia los polos extremos entiendan que no son sus egos lo más importante sino la ciudadanía pero también aquellos que están en el centro que están tan tibios que no son capaces de separar los momentos o de pronunciarse en los momentos con coherencia logremos hacerlo no es bueno no quiero augurar nada malo lo que queremos es que el metro de la 80 se haga aspiramos que a fin de año el gerente del metro ya lo esté licitando ese es nuestro deseo como consejo de la ciudad Sebastián Fabio los que votamos a favor que fuimos todos todos los 21 que queremos que haya más metro invitándolos eso sí a que haya uno un uso de los instrumentos de gestión del suelo que permita también por esa vía ayudar a financiar o ayudar posteriormente a los costos y gastos operacionales pues le preguntamos entonces al gerente sobre esos temas además que tienen que ver con ese país del que no nos podemos desligar gerente sobre la situación que estamos viviendo actualmente la falta de recursos del gobierno nacional por efectos de la pandemia los nuevos compromisos sociales que se han tenido que establecer ya mencionaban también los concejales la caída de la reforma tributaria el aumento de la divisa la pérdida de calificación podría existir una moratoria de los recursos podría correrse el gobierno nacional de pronto de lo pactado dadas las nuevas coyunturas económicas en las que nos encontramos Caterina empecemos por el final yo pienso que legalmente no es viable que el gobierno se devuelva como tú lo acabas de mencionar hay un compromiso firmado es un contrato que hay entre el alcalde de Medellín el ministerio de Hacienda y el metro para aportar los recursos en vigencias futuras muy importante ese término lástima es un poco técnico pero voy a tratar de explicarlo como lo hice ahorita una vigencia futura es un compromiso es como un pagaré del cual yo no me puedo devolver yo ya tengo firmado ese compromiso la nación tiene firmados pagarés y el municipio de Medellín tiene firmados pagarés entonces lo que hoy está pasando con el metro de los 80 es que estamos tomando esos compromisos que son compromisos ciertos que el gobierno de la ciudad lo aprobó a través del consejo con unas vigencias futuras de la alcaldía de Medellín y la nación lo aprobó también en el consejo de ministros a través de los ministerios de Hacienda y Transporte esos compromisos que son ciertos los estamos tomando como garantía para un crédito con el cual vamos a hacer la licitación hacia el final del año eso se llama estructuración financiera lo que yo acabo de comentar ahí tomar esos compromisos futuros y con ellos soportar un crédito entonces ¿qué puede pasar ahora que tenemos esa baja calificación? que era lo que tú preguntabas pues que ese crédito eventualmente nos salga más caro esperemos que no sea así porque nosotros hemos hecho muchas obras con la condición que tenemos hoy hasta el año 2012 nos mencionaba ahorita el concejal Fabio Colombia tenía una calificación de riesgo muy baja y sin embargo hicimos muchas obras hasta ese año pues vamos a tener que seguirlas haciendo con unos créditos eventualmente un poco más costosos ¿cómo nos puede ayudar ahí todo este todo este desarrollo inmobiliario del 80 a través de mecanismos que capturan valor del suelo como son los TIF o sea la posibilidad de titularizar los impuestos futuros para que podamos complementar eventualmente si se descalza un poquito ese compromiso de la alcaldía de Medellín con eso podemos nosotros ayudar a garantizar que se pueda soportar esa financiación del metro pero hoy eso es lo que estamos haciendo traer los compromisos ciertos a valor presente a través de unos créditos para poder licitarlo hacia final del año estamos haciendo la estructuración y que tomen gerente todas las garantías porque mire en la que se encuentra hoy el exgobernador Sergio Fajardo por seguramente no haber tomado las previsiones que se esperaban frente al aumento del dólar la tasa y demás entonces bueno que no le vaya a pasar al metro en eso tenemos un acompañamiento profesional muy importante valga decirlo eso no lo hace el metro eso no lo hacen sino profesionales en esas estructuraciones y ahora estamos acompañados de la financiera de desarrollo nacional de una entidad del gobierno nacional que tiene la experiencia para estructurar este tipo de proyectos ha estructurado el metro de Bogotá ha estructurado el regiotrán de occidente en Cundinamarca y ha estructurado grandes proyectos en el país entonces estamos en buena compañía para hacer una estructuración adecuada muy bien vale la pena igual también recordarlo y a nuestros corporados les quiero preguntar ¿abrimos la cajita? claro ¿qué dice doctor Fabio? es que usted nos está llenando de sorpresas nos preguntó sobre el consejo así como a quemar rojo bueno no abramosla bueno yo no sabía que nos iban a celebrar el día del consejo sin miedo sin miedo Fabio vamos para adelante con nuestra es el regalo del día del consejo no precisamente me preguntan por la candidatura a la cama vamos a ver qué nos sale acá aquí tenemos pregúntenle a Sebastián primero entonces vamos a preguntarle al consejal Sebastián ¿cree usted que Petro es el responsable de los desmanes violentos en Colombia? para mí Petro representa lo peor de la política colombiana es un instigador a la juventud colombiana a cometer actos vandálicos Petro representa una ideología política que nos iguala a todos por la pobreza por la miseria es una ideología política que afrenta contra las empresas contra la generación de la riqueza contra la libertad individual y sin duda alguna hoy es uno de los grandes responsables de que en Colombia los bloqueos se hayan convertido casi en criminales han muerto bebés han quebrado empresas como lo decíamos ahorita con Fabio este país vive desde las empresas del impuesto que se paga de las mismas y Petro es un destructor de las mismas entonces yo creo que si es uno de los grandes responsables de toda esta situación muy bien vamos con la siguiente pregunta para el doctor Fabio Humberto Rivera 60 segundos que le empezarán a contar en cuanto la termine de leer ¿cómo se pueden contrarrestar los actos vandálicos pero desde la legalidad? ¿cuál es el poder del ESMAD y las autoridades para hacerlo? porque la gente se pregunta ¿y qué pasa que no los mueven? que agua tan helada ¿no? pero bueno esto es en directo sin anestesia no hay tiempo ni para tragar saliva lo primero es que yo sí separo dos cosas el derecho de las personas jóvenes adultos o viejos como en el caso mío para que no se sientan ofendidos los viejos como en el caso mío creo que tenemos derecho a reclamar tenemos derecho a manifestar nuestras inconformidades frente a los gobiernos nacional regional local frente a las decisiones de quienes tomamos las decisiones es decir esos derechos están en la constitución del 91 veo que algunos dicen cambiamos la constitución del 91 y es la que nos está dando precisamente las posibilidades de reclamar es esa constitución Chile a diferencia tenía una constitución que fue hecha por dictadores esta no segundo las marchas también están y tienen todo el derecho a hacerse pero están reglamentadas las marchas y eso pasó a segundo plan supongamos que eso no es problema para mí hay que cuidar las marchas pacifistas las que van reclamándole legítimamente al Estado todo el respeto a ellas toda la protección a ellas pero los bloqueos no son marchas pacíficas los bloqueos que están haciendo que los campesinos pierdan sus cosechas los bloqueos que están impidiendo que llegue el oxígeno a los hospitales los bloqueos que impiden que la ambulancia pase y ya han muerto dos niñas una niña y un niño los bloqueos que vandalizan las ambulancias todo el tema del sector de la salud aporreado ahí eso no es marcha pacífica y el Estado tiene que tener la autoridad sin violar derechos humanos la autoridad de contrarrestar ese vandalismo destrucción de empresas no es marcha pacífica ya lo dije ahora que Colombia depende de los impuestos si Colombia deja si los colombianos dejamos que se sigan destruyendo empresas lo vamos a pasar muy mal todos los colombianos así que separar marchas pacíficas legítimas del vandalismo de los saqueos de los bloqueos eso no es marcha pacífica muy bien doctor Fabio muchas gracias se nos pasó unos segunditos que se los voy a descontar ahorita vamos a cerrar la caja por un ratico y volvamos con Camilo quien tiene también más temas de los que se mueven en redes y complicados así es Katherine llegamos a nuestra sección de el trino complicado las redes sociales siendo espacio para la discusión y la reflexión veamos entonces nuestro trino complicado del día de hoy desde la cuenta de Francisco de Ruh dice no es cierto que el éxito de Calipso haya sido convertido por la misma empresa en un lugar de tortura o base de ataque a la movilización decir eso es mentira y es una forma de estigmatizar para crear caos de red la mentira daña la unión para proteger la vida y los derechos de todos un trino que nos hace reflexionar y que nos invita a seguir conversando de estos temas temas que estamos viviendo 30 segundos para que nuestros concejales opinen sobre el trino complicado concejal Sebastián para que no nos suene la campana 30 segundos es realmente importante proteger la protesta social yo he protestado pero la protesta constitucional es la protesta pacífica y esa la tenemos que cuidar rechazar tajantemente el vandalismo en las ciudades de cualquier tipo y adicionalmente ante los bloqueos criminales que están tratando de desabastecer el país toda la autoridad que sea necesaria para poder devolverle a la ciudad y a todo el país la capacidad de poder movilizarse y poder seguir con su vida normal nosotros no podemos seguir permitiendo esto que está ocurriendo en el país doctor Fabio sobre el trino complicado lo mismo lo mismo en 30 segundos las empresas hay que protegerla a los emprendedores hay que protegerlos a los empresarios mire yo oigo mucho que pagamos impuestos y eso es cierto sin embargo la escala de impuestos el país la tiene de una manera que el que vive en una casa de estrato 1 el impuesto predial que paga si paga impuesto predial pero es poquito frente al que paga el del estrato 6 servicios públicos el estrato 5 y 6 paga para subsidiar el estrato 1 2 y 3 es decir el IVA se está empezando a devolver a los estratos 1 y 2 Colombia puede mejorar hay que redistribuir hay que combatir pobreza pero no es destruyendo a las empresas como lo vamos a lograr no es destruyendo a las empresas y a los empresarios como lo vamos a lograr muy bien muchísimas gracias doctor Fabio y vamos entonces a pasar a unos temas más amables vea doctor Tomás que le ha ido bien en el programa vamos a hablar acerca sí, sí, sí vamos a hablar acerca de la sexta línea del cable la P 420 mil personas de la noroccidental 2.7 kilómetros 4 estaciones al servicio de las comunas 5 y 6 que son Robledo y Castilla ya han montado ya han circulado ya han viajado en esa sexta línea del cable Picacho la línea P casi 10 mil personas incluidos algunos concejales a quienes estamos invitando y lamentablemente pues se han movido ahí las agendas un poco pero para que vayan allá junto con los empleados del consejo de la ciudad la comunidad está muy contenta la comunidad está contenta porque ve esa posibilidad de conexión ve esa facilidad de transporte para poder moverse muy fácilmente y conectar con sus sueños con sus oportunidades a través de la red metro abajo en la estación Acevedo está disponible toda la red metro ya para toda la comuna noroccidental seguramente primera segunda semana de junio vamos a poder tener esa línea en operación hay que tener en cuenta algo el concejal Fabio ya lo vivió ya estuvo allí es de las entrañas del concejal esa zona de la ciudad 12 de octubre toda esa zona de el Sena Pedregal tenemos todo el sistema listo ya electromecánicamente y toda la parte de seguridad está lista está aprobada está certificada sin embargo hubo un contrato el de urbanismo que empezó más tarde entonces hay un poco todavía de intervención en los alrededores de la estación pero vamos a tener seguridad en el acceso de la gente muy bien bueno le voy a dar como ya se nos está agotando el tiempo en los dos minutos que nos quedan un minuto a cada uno de nuestros corporados para que nos otorguen también sus conclusiones entonces un minuto exacto vamos con el concejal Sebastián bueno vamos con el minuto exacto mío porque yo sí le cumple ese minuto Fabio por eso lo puse primero el metro de Medellín es una de nuestras empresas más queridas y tenemos que hacer todo lo necesario para poder ayudarle a que pueda seguir operando con toda tranquilidad que pueda seguir operando con todas sus funciones para que pueda seguir prestando esa espina dorsal del transporte en Medellín ¿qué sería Medellín sin el metro? ¿qué sería Medellín sin el metro? el área metropolitana sin el metro tenemos que seguir avanzando en todos los mecanismos necesarios para que puedan manejar esta situación crítica económica que se está viviendo porque el metro vive desde las tarifas y como hemos visto durante todo el programa se redujo mucho las personas que acceden al metro de Medellín entonces todo lo que haya que hacer necesario para que puedan mantener la operación y vamos a concentrarnos mucho en toda la construcción del metro de la 80 que es necesaria para la ciudad que se pueda generar y le dejo nosotros no podemos permitir que haya metro plus desde Envigado hasta la Huacatala y quede un hueco desde la Huacatala hasta la 30 por la avenida del poblado y siga el metro plus por toda la oriental ese bache tenemos que hacer algo para poder construirlo muy bien doctor Fabio su minuto de conclusión lo primero es que me lincharían si no digo lo que tengo que decir y es que con el alcalde hemos venido hablando con Daniel Quintero y con la secretaria de infraestructura para que se amplíen unas obras en urbanismo alrededor de las estaciones pero de conectividad hacia las estaciones conectividad peatonal la gente caminando bicicleta pero también las vías de acceso a las estaciones para que ese metro cable de Picacho pues tenga mayor utilidad lo segundo es mantener el sueño de que el cable de Picacho llegue hasta la carretera que va para San Félix y San Pedro de los Milagros lo tercero en 20 segundos el metro del 80 debe ser licitado de aquí a diciembre Tomás no pase un día hacia allá así que acelerar eso dar tranquilidad y seguridad de que eso va a ocurrir y a los habitantes de Medellín queramos mucho el metro protejamos el metro no vandalizar el metro y por todos los lados no migremos a otros medios de transporte al contrario migremos al metro así es muchísimas gracias a nuestros corporados al doctor Tomás Elejalde a Camilo y a ustedes televidentes por acompañarnos continúen en la programación de Telemedellín y nosotros nos vemos el próximo lunes en un nuevo de frente feliz noche de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín